Toma número 754 Loyola en 5 Pará que le perdí el ángulo a la concha de mi tía la puta Ahí está, aire en 5 4, 3, pará No me gusta este clima, a verlo acá Ay David Dijiste 5 minutos, no un día 5, 4, 3 Pasó un micro, 3, 2 Ah, pará, blanco ¿Qué pasó? ¿Se adelantó? Me estás cortando, seguíte seguido 5, 4, 3, 2, 1 Metele cuete, dale Seguilo seguido Ahí va, pará, pará, corte, corte La concha de su pe... Dudú, te voy a sincronizar el reloj con el ojete, Dudú El reloj del server te lo voy a sincronizar con el ojete, Dudú Dale Loyola, pará 5, 4, 3, 2, 1 Acción, dale Bueno, tranquilo, Tokio Fast and Furious Chí, chí, chí No, Yola ¿No querés que maneje yo? Digo yo, ¿no? No, no, no No, si manejaba capaz que se bugea Esta le va a salir... Uy Esta le va a salir bien Esta le va a salir bien Y bueno... Aire No ando preguntando por dónde manejar 5, 4, 3, 2, 1 Al aire Quédate quieto Cortes Sí, sí, ¿hacés lo mismo que hiciste reciente en vez de doblar como un pelotudo? Pasa de largo Un solo trabajo tenés que si no lo fallés Bueno, decime cuando quiere que empiezo Ya pasó si lo mismo Están prendidas las luces Bueno, a ver, dale, dale ¿Qué ganás el obvio? ¿Necesitás cosas? ¿El canal de videos? No, necesito dos actores eficientes Porque he de que tiene una acción ¿Yo qué? Sí, vos la ligás de rebote ¡Dale, Loyola, vení! ¿Dónde te fuiste a CityBell con el auto? No le dijiste nada ¡Te dejó auto, hijo de puta! ¡Dale, aire, aire, aire! Dios mío, a ver... Quiere aire Muy bien, ahí está... ¡Muy bien! Ahora sí ¿Cómo te vas a estrellar con el puente? No, quise tirar al agua el auto Pero bueno ¿Había un puente? Quise tirar al agua Pero no pude pasar ahí ¿Querés repetirle el callejón por las dudas? ¡No! ¡Listo! ¡No! ¿Corto? Sí ¿Para qué? Arregla el autito ¡Naaaa! Guarda con el micro, ¿eh? Vale, no tengo todo el día, Pipi Dale, dale, dale Cuando quieras No tenemos Tres, dos, dale, ya No derrapés como Tokio Dream Muy bien ¡Kissi Love! ¡Kissi Love! ¡No! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡No diría yo si no tendría que grabar, hijo de puta! Fácil, fácil para vos Dudo que vos venís a dos por hora Ahí sí Se va a doblar 1.2 3, 2, 1 Acción ¡No! ¡No! ¡No te vi! ¡La moto! ¡Ya no la moto! Me quedo con vos Te sigo de largo Voy a buscarte ¡Qué noche mágica ciudad del Vice City! Yo tengo a los Yola, quequís y los bichanos juntitos ¡Cómo le gusta hacer mierda lo que ves! ¿Está bien ahí pegada para que no la estrelle? Pone en el techo, Dudu, si podés No me dio las llaves ¡Dale! No, bueno, acá, acá ¿Cómo ves la peorada si no me llamo, cabrón? No, pero al otro lado, bajelo Estos son los actores ¿Qué tiene débil? ¡Me van a enfermar! Pará, si viene así, ¿sabes cuántas veces? Esa estrella con el árbol Che, dejame la arboleda de empaque La utilería salió cara, Santi, ¿eh? Sí, sí, dale, sí, sí Cualquiera puede hablar, ¿viste? Yo también diría lo mismo de vos ¡Sí! Peor esto más que eso Santiago, cuando te agarres la mamada de pija Que te voy a dar, te juro que te vas a enamorar de mí Te voy a sacar lo histérica que no tenés encima Sí, sí, dale, dale Empezá a hablar, empezá a contar Soy bueno para eso ¡De nuevo! ¡Tres, dos, uno! ¡Metele el cuete! No le digas eso, que yo se lo tome en serio Sí, no, no Corte ¡Listo! Ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!